Las autoridades de Miami han confirmado el hallazgo de otros ocho cuerpos entre los escombros del edificio que se derrumbó hace casi dos semanas en la ciudad de Surfside, lo que eleva a 36 el número de víctimas mortales, mientras que otras 109 personas continúan desaparecidas. De estas 36 víctimas han sido ya identificadas 29, mientras que otras 109 personas siguen potencialmente desaparecidas. Los esfuerzos de búsqueda continúan a medida que la tormenta tropical Elsa avanza hacia el estado de Florida, amenazando con interrumpir nuevamente las labores de rescate ante la posibilidad de fuertes aguaceros, aunque de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, Surfside está fuera de las zonas en las que se espera que el temporal azote con más fuerza.